Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de cómo ganar monedas en FIFA 19 ya sabéis que esto es una serie y este vídeo no lo tenía previsto hacer en un principio pero sois muchos los que estáis preguntando cuándo abrir sobres, si vale la pena comprar FIFA Points cuándo hay que comprarlos, cuándo abrir los sobres, etcétera, etcétera y por lo tanto me he decidido hacer este vídeo que será un vídeo breve, no será muy largo porque la verdad que es fácil de explicar, todo el que tenga pensado comprar FIFA Points yo ni lo recomiendo ni lo dejo de recomendar, eso sí, os digo una cosa todo el que tenga pensado comprar FIFA Points que lo haga al principio del juego nada más salir, si tienes la versión anticipada, mejor que mejor, compraros ese primer día y empieza a abrir sobres, no te los gastes todos, eso sí que te lo digo pero abre bastantes sobres, abre muchos sobres el primer día porque va a haber mucha gente abriendo sobres esos primeros días entre comillas es sencillo, es fácil que te salga algo interesante como pueda ser un Nainggolan, un Kante, un Bakayoko, etcétera, etcétera que son jugadores muy utilizados y bueno pues si te sale uno de esos como comentamos en el anterior vídeo la verdad que tienes muchas papeletas de poder sacar muchísimas monedas o bien quedártelo para tu equipo y tener un jugadorazo como, pues ya digo, como serían de la talla de Nainggolan, un Kante y ya si te sale un Griezmann o cualquier cosa de medias muy altas pues bueno la verdad que es tener mucha suerte y los primeros días del juego EA se suele portar bastante bien entre comillas, siempre entre comillas con estas cosas si te sale alguno de estos que estábamos comentando, algún jugador de esos que estábamos comentando de medias más o menos altas o muy utilizado sobre todo en FUT Champions lo que tienes que hacer no es venderlo inmediatamente ni mucho menos, tienes que esperarte a que llegue la primera jornada de FUT Champions, como dijimos en el anterior vídeo que os dejo aquí en la tarjeta, aquí arriba os esperáis a que llegue la primera jornada de FUT Champions y ese jueves, ese viernes lo vendéis vais mirando FUTBIN como va subiendo el precio y cuando creáis que ya no va a seguir subiendo o cuando veáis que empieza a bajar, venderlo inmediatamente porque le vais a seguramente si lo habéis sacado en sobres, evidentemente le sacaréis un rendimiento bestial si tenéis bastantes monedas, también os aconsejo, aunque es difícil para el principio de juego tener muchas monedas pero bueno, si alguien las consigue y se puede comprar un Angola en un Kanté al principio, los primeros días suelen estar un poco más económicos pueden estar a lo mejor entre 10 y 20k dependiendo del jugador cuando suben es en la primera jornada de FUT Champions y puedes tranquilísimamente doblar esa inversión es decir, si tú has invertido por ejemplo 20k en un Kanté puedes, pero vamos, tranquilísimamente conseguir 40k en, ya te digo, el jueves o el viernes del primer FUT Champions de FIFA que es cuando el mercado se dispara a todos los jugadores que son utilizados que tienen medias más o menos altas pues se dispara a su precio ya lo vimos en el anterior vídeo como Gameiro, como Touré pues pasaban de costar muy poquito a duplicar, triplicar o incluso cuatriplicar su precio original recordad también que no tenéis que venderlo todo sino que lo que tenéis que vender es lo que no os interese para el club y sea bueno para vender recordad esa regla de 4 una media superior a 82-83 una posición muy utilizada como sean los defensas, los medios centros o como también pueden ser los delanteros centros que sean de una liga y de un país muy utilizados esos los guardáis y si no os vale para vuestra plantilla porque por ejemplo os ha salido alguien de la Premier y os estáis haciendo una Santander o al revés pues bueno, si no os sirve para vuestra plantilla cuando llegue la primera jornada de FUT Champions los vendéis si os sirve para vuestra plantilla evidentemente lo guardáis en el club y os empezáis a formar vuestra plantilla esto es todo chicos muy pronto nuevos vídeos seguiremos intentando que consigáis el mayor número de monedas posibles en poco tiempo al principio del juego para que podáis formaros una plantilla competitiva nada más empezar y cuando lleguen esas primeras jornadas de FUT Champions ya podáis competir al máximo nivel recordad darle like al vídeo si os ha gustado y suscribiros al canal nos vemos en próximos vídeos saludos